Y este jugador hasta resignó dinero para darse el gusto de jugar en Boca. ¿Te gustaría jugar en Boca la Libertadores? Sí, cómo no. Obviamente que me encantaría. Vuelvo a repetir, todavía tengo contrato. No voy a hablar de oferta ni de nada hasta que después termine el campeonato. Pero obviamente todavía tengo contrato y me encantaría jugar la Libertadores con Boca.